Cuando inicia el evento, que el precursor fue Mario Flores Aguilar y Roberto Santana, ellos lo hacen en julio o agosto del 84, y ya para el siguiente, yo siendo vicepresidente, yo tomé ya cuatro eventos seguidos, entonces mi primer evento fue en enero del 85. Tengo muchísimos, he sido cuatro o cinco veces presidente y tengo muchísimos. Los que más me agradan son cuando veía el evento lleno de compradores, es cuando se me llenaba el corazón. Pero junto a mí, uno que fue muy interesante y muy bonito, el tiempo que Jimena Navarrete fue modelo de Intermoda, después Miss México y Miss Universo, y yo siendo presidente me tocó hacerle un reconocimiento. Eso fue muy bonito para Intermoda y muy bonito para todos los jaliscienses. Es la cosa más maravillosa que me puede suceder. Yo ahorita ya está, mi hijo ya está en el Consejo de Administración, yo estoy desde fuera viendo, me siento muy satisfecho y gracias a Dios tenemos el mejor evento de América. Una de las cosas que más recuerdo también es que yo me propuse hacerlo internacional al evento y trabajé mucho con ProMéxico y con el gobierno federal y todo para atraer gentes de otros países que vinieran de Intermoda, tanto expositores como compradores. Y eso es uno de los logros que más he disfrutado en mi vida. Gracias.